En todos los martes nos estamos encontrando aquí en esta plataforma, en Cine para Crecer, para hablar un poco sobre el celular y hablar sobre esas grandes películas, sobre esas cintas que tanto nos enseñan, porque el cine no es solamente un tema de entretenimiento, que no es uno de los entretenimientos quizás más generalizados y más buscados a nivel internacional con muchas razones. Una industria extraordinaria de hace muchos años. Por cierto, les recomiendo aprovechando, estamos hablando de este tema de Cine, para quienes tienen Netflix, una serie que se llama Hollywood. Muy interesante el entretenimiento que hace, como todo, pues tiene algunas fallas importantes. Pero en general me parece una propuesta interesante, una crítica bastante aguda al Hollywood, a la industria cinematográfica, específicamente a la industria cinematográfica del Hollywood. Una crítica muy grande a la doble moral de la industria. Muy bien actualizada, una de las cosas que más me sorprendió, las absorciones, especialmente de los jóvenes, porque ahí las protagonistas en su mayoría son bastante jóvenes. Pero es muy interesante ese tema. Y bueno, se los recomiendo muchísimo. Vamos a hablar de cine. ¿Me van a dar un segundo, por favor? Para ajustar un poco la cámara. Perfecto. Bien, entonces vamos a conversar, como todos los martes, sobre este evento. Yo siempre he sido un gran amante del cine, desde muy pequeño. Y me gusta mucho el cine precisamente precisamente por esto, no solamente porque es un gran entretenimiento, sino que me ha enseñado muchísimo. Y en mi trabajo como consultor, en mi trabajo como especialista en el mundo, que es muy bien. Utilizo muchísimo el cine para ilustrar diferentes temas, porque me parece que hay películas que tratan temas muy profundos, muy interesantes, duros a veces, pero sobre los cuales es importante reflexionar. Y por eso este espacio lo hemos tomado para ello. Aquí nos encontramos por medio de la plataforma, de las distintas plataformas tecnológicas, a través de Prometeo Online, que está para todos ustedes. Y les pedimos que nos sigan por aquí, por Prometeo, para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos realizando en este momento, y de cara al futuro. Vamos a hablar hoy de una película hermosa, hermosa. Yo creo que no hay otro calificativo que se le pueda dar a esta cinta, definitivamente, que hermosa, que es Filomena. Filomena. Filomena fue una película del 2013, que nos regaló, por cierto, muy buenas películas, y que nos regaló muy buenas actuaciones, especialmente grandes actuaciones en ese momento. Bueno, la competencia para los premios Oscar, que estaba muy reñida en esa oportunidad, pero particularmente yo tenía un deseo muy especial por Filomena. Filomena. Es una película que me convivió realmente sobre Manila. Y esa, en ese año, si no me falla la memoria, lo ganó Kate Lange por una película de Yasmin. Y estaba compitiendo en el Street por Agos Confi, que en mi opinión fue quien se debió a la ayuda de los cargos. En mi modesta opinión, porque ese conflicto extraordinario, todo lo que era el año pasado, si no lo recuerdo, lo había tenido ya por la red hierro. Entonces, bueno, a veces en los ojos ocurre esto. No es el tema del grafo, como lo había ganado Kate Lange, ¿no? Por esa actuación extraordinaria. Pero, bueno, es una, es una película. Ese año, el 2013, nos regaló muy buenas películas, nos regaló muy buenas actuaciones. Hay años en que no hay nada que ver, particularmente, hay años en que el cine está terrible, pero ese año es como este. Y Filomena, fue una película que sobresalió, definitivamente, entre todas. Un gran éxito de taquilla, costó 12 millones y recaudó más de 100, imagínense. Un éxito de taquilla extraordinario y otro éxito para su director, Stephen Farr. Stephen Farr es un director excelente. Nos ha regalado películas muy buenas. Ya había dirigido a Judy James, que es la protagonista de estilo Mena, ya había dirigido en una comedia maravillosa, que les recomiendo que la vean, que se llama La señora Henderson Presenta, una comedia excelente. Ha hacker dirigido también a Meryl Streep, que es una película muy interesante, una película sobre, también, una película geográfica. Lo de Oscar Jennings, el de esa, bueno, cantante de otras, que se la pudiera llamar, pues, evidentemente no lo era. Ese personaje tan interesante, de lo que tiene que ver con la presentación del operismo. También nos regaló esa interesante versión, también hecha, Mary Rayleigh con Julia Roberts. Esa versión tan interesante de los dos viejos de Mr. Hyde. Y por supuesto nos regaló The Queen, con la cual ganó su Oscar en Helen Vierge, una situación extraordinaria. También este director hizo una de las películas más excelentes del cine en Relaciones Peridosas. ¿Se recuerdan? Esa película donde nos maravilló y nos sorprendió y nos enfureció esa excelente actriz de los dos, que lamentablemente todavía no le han entregado ese premio. Espero que se lo entreguen, por favor, Andréa, que se retire esa vuelta extraordinaria. Y también nos sorprendió, como siempre nos sorprende, la hermosa, en muchas partes, de ese papel tan maravilloso, ese papel tan dramático, ese papel tan hermoso que nos dejaron en esa película en Relaciones Peridosas. Así que es un director británico que nos tiene asustados a grandes películas. Por lo tanto, es de extrañar la mano tan firme por la cual dirige esta película filomena. Cómo lograr entrar en los personajes con tanta audacia, con tanta audacia, con un personaje tan dramático, que es una atmósfera tan dura. Y sin embargo, que es interesante, terminar la película con una obra de esperanza. Esa es una película que, a pesar de lo que no es duda que es, a pesar de que está basada en una historia real, de un momento histórico, que realmente debería llenarnos de mucha vergüenza, es una película que termina con un canto a la esperanza, un canto a la liberación. Y eso particularmente me gustó muchísimo de esta película. Filomena está basada en un libro, el libro perdido de Filomena Lips, que narra un acontecimiento ocurrido en Europa. Y no solamente en Europa, que ojo, en muchísimos sitios del mundo lo que pasa es que en algunos se han mantenido ocultos. Muchachas que quedaron embarazadas sin estar casadas y sus padres las llevaron a los conventos o ya estaban en conventos. Y bueno, con la vergüenza que significaba en esa época, ser una madre soltera, puede decir, las religiosas regalaron a los niños. Y los dieron en adopción sin consentimiento de sus padres. Algo realmente terrible. La película narra cómo este personaje, Filomena, quien perdiera a su hijo 50 años atrás y a quien busca desesperadamente, luego de contarle a su vida su realidad, que fue una oportunidad madre soltera y perdió a su hijo, se embarca junto con un periodista bastante cínico en la búsqueda de este muchacho. Espero que hayan visto la película. Pues si no la han visto, lamentablemente, en este programa tendemos a dar spoilers. Porque bueno, al analizar la película, lo vemos haciendo. Pero lo cierto es que esa mujer de ese hijo pone en contacto a estos dos personajes que son tan diferentes. A este periodista, como le decimos, hombre sumamente cínico, sumamente pegado a la tierra, hombre con una visión de la vida bastante oscura. Y a esta mujer, una mujer, una mujer llena de esperanza, una mujer que trae sobre su misma una enorme culpa durante 50 años, que está intentando manejar una mujer que está intentando manejar una mujer que, a pesar de que se pudo casar y pudo tener familia y tiene una hija, pues no ha podido superar el dolor que le significó lo que ocurrió en ese momento. Hay varias cosas que la película Filomener nos va a aprovechar, varias miradas que se les puede dar a esta excelente cinta, a esta hermosa, hermosa cinta. Yo particularmente voy a hablar en este caso de tres. Tres van a ser los temas que me gustaría tocar con respecto a la película. En primer lugar, me gustaría hablar del tema de la culpa. Ese sentimiento que de alguna u otra forma percibe esta mujer durante 50 años. En primer lugar, la culpa por haberse dejado llevar y haber quedado embarazada sin estar casada. En la época, por supuesto, en la cual ocurrió, pero especialmente la culpa por haber perdido a su hijo. Aun cuando no fue una decisión de ella, por tanto, porque se lo quitaron, y no menos se siente culpable. Y por eso, la búsqueda de este hijo es una búsqueda de redención. Es una búsqueda que no consiste en querer encontrar a su hijo porque quiere ayudarlo. No, es una búsqueda más bien para entender, para comprender que el hijo que perdió está bien. Y que de una u otra forma puede sentir que aun cuando lo perdió, el joven pudo desarrollarse, encontró una pareja, una familia, perdió el amor. Y es una de las cosas que va a ocurrir en la película, cuando descubre que este hijo que tuvo un joven con una vida muy interesante, aun cuando el perno decide y muere por esta enfermedad, consigue de hecho a este hijo su maría. Por lo tanto, la película va a moverse en oficio en este tema, en el tema de la culpa. Y nos va a ayudar a entender de una manera muy simbólica, pero muy directa, que evidentemente la culpa es un peso que llevamos encima, pero que no hacemos nada con ello. Y que debemos aprender a soltarlo. Hay una presuposición en PNV que yo uso mucho, que me gusta muchísimo, que dice que las personas hacen la mejor elección posible para ellas en ese momento. Y estoy 100% de acuerdo con esa presuposición. Y esa presuposición nos dice que evidentemente somos seres históricos. Y que las decisiones que tomamos en un momento determinado de nuestra vida, las tomamos pensando que era la mejor decisión. Si los años posteriores y la experiencia posterior, si los aprendizajes posteriores nos hacen descubrir que tal vez esa no fue la decisión correcta, es una sola decisión más adecuada, si los años posteriores nos hacen ver las consecuencias a través negativas que es el futuro tomar, eso nos quita el hecho de que en el momento que la tomamos pensamos que era nuestra mejor decisión. Y por lo tanto deseemos un salvavidas del cual nos podemos agarrar en los momentos difíciles para disculparlos a nosotros mismos y vernos como los que somos, seres frágiles que no tenemos todo el conocimiento, que no somos apólogos, el dios de la profecía, ni nada por el estilo, y que por lo tanto pues es posible que en este camino que hacemos todos los días, que es posible que en este crecimiento, es posible que en estas decisiones que nos toque tomar, pues el error va a estar allí y debemos aprender a reconciliarnos con ese error y debemos aprender a reconciliarnos con esas fallas y aprender a liderar atrás solamente para aprender, no queda de otra, ni otra posibilidad. El gran Aristóteles decía que para decidir de manera eficiente hacen parte a dos cosas, que es poder e información, mientras más poder tienes, pues más libremente puedes decidir. Y este es uno de los elementos que está pasando en el fin de momento, porque no tenía el poder, era una muchacha que servía en un convento, que era literalmente una cría, y por lo tanto no tenía el poder para poder negarse a que su hijo le costó arrebatado. Y por otro lado, la información, también en ese sentido nunca vamos a tener toda la información, somos seres limitados, y por lo tanto siempre que vamos a tomar una decisión, siempre que vamos a tomar una decisión, la ignorancia va a estar presente, porque nunca vamos a tener toda la información que necesitamos y que recogimos, y debemos aprender a congraciarlo, y debemos aprender a aceptar ese tipo de cosas, y a reconciliarnos con nuestro pasado, aprender a reconciliarnos con nuestro pasado para poder seguir adelante. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso que hay personas que dicen que hay que cortar con el pasado, que hay que eliminar el pasado, que el pasado no sirve para nada. No, con eso tampoco estoy de acuerdo. Somos seres históricos y nos movemos dentro de una historia. Nosotros no podemos cerrar una puerta y simplemente no mirar atrás. Eso es imposible. ¿Bien? Por supuesto que es importante mirar hacia atrás, y por supuesto que es importante ver cómo ha sido nuestra historia. Hay una diferencia entre mirar hacia atrás para aprender, hay una diferencia entre mirar hacia atrás para entender que somos seres históricos, hay una diferencia entre mirar hacia atrás para entender que de una u otra forma nuestro presente, es una construcción, que es una consecuencia de ese pasado, y otra cosa es mirar para atrás para darnos golpes, para darnos latilazos, para sentirnos culpables. Son dos cosas distintas, ¿bien? Entonces, aprender a mirar la culpa de mí, y a moverla de mí, y a sentirnos de esa manera reconciliarnos con quien éramos, para poder aceptar quiénes somos y poder construir quiénes vamos a ser. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, entender la culpa de esa forma. ¿Bien? El otro elemento interesante que plantea Filomena es el tema de la intolerancia, que lamentablemente ha estado presente, está presente en tantas personas, y lamentablemente está presente, ha estado presente en las instituciones. Yo particularmente me considero católico, he criado con la fe católica, y considero que pertenezco a la fe católica, de hecho, colaboro dentro de la iglesia católica, pero eso no me quita la posibilidad de decir que tal vez una de las instituciones más intolerantes que ha existido, y de hecho hoy existe, es la religión católica, es la iglesia, es las religiones en general, en general todas las religiones, personas que están dentro de las religiones y que se creen con el derecho de poderle decir a los demás cómo tienen que vivir su vida, personas que están dentro de las religiones y se creen que por estar dentro de las religiones tienen una especie de WhatsApp con Dios, donde pueden preguntarle a Dios qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, personas que se han leído la Biblia como si fuera un periódico y quieren dar cátedra sobre teología, queriendo decir lo que está bien y lo que está mal. Esa intolerancia que ha perseguido al ser humano y que ha llevado al ser humano a cometer cosas tan terribles como por ejemplo, o por ejemplo las cruzadas, como por ejemplo la persecución de Roma, o por ejemplo la inquisición, como ha sido tantas persecuciones, que tiene que ver con el tema de la condena a la homosexualidad. Tantas cosas que nos hablan de intolerancia. Y yo particularmente que he estado dentro de la iglesia y que he trabajado muchos años dentro de la iglesia, les puedo decir con toda sinceridad que dentro de la iglesia he visto cosas terribles. Y que una de las cosas que deberían hacer las personas, muchas de las personas que están dentro de la iglesia, es empezar a intentar resolver sus problemas, intentar ser mejores personas, intentar hacer mejor las cosas, intentar ocuparse de su propia vida, y de sus propios problemas, y de sus propios conflictos, antes de estarles diciendo a los demás cómo vivir eso. Entonces en ese sentido creo que la película Filomena hace una crítica, muy fuerte a esta institución, crítica que se agudiza en la escena final de la película. Es una escena terrible, cuando aquella religiosa que está en silla de ruedas, aquella religiosa enferma, aquella religiosa amargada, que fue una de las culpables de que Filomena perdiera a su hijo, aún en esa situación, y aún después de tanto tiempo, y aún cuando tuvo en sus manos la posibilidad de poderle decir al hijo de Filomena que era su madre, porque el muchacho la empieza a buscar y llega a el convento, aún esa religiosa ni siquiera en ese momento siente culpa, siente remordimiento, se siente mal por lo que hizo, sino que todo lo contrario. O sea, para ella lo que hizo está muy bien, para ella lo que hizo es el mandamiento de Dios, y por eso esa frase tan terrible en la boca de una religiosa, en la boca de una persona que debería ser alguien humilde, de que solamente Dios le va a juzgar. Sí, estoy convencido de que Dios definitivamente va a juzgar a todas las personas que utilizan su nombre para ser intolerantes y para ir en contra de los demás. Yo le aconsejo y le digo a muchas de las personas que se la pasan por allí recitando versículos de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, y que no tienen ni idea de cuáles son los temas que se tratan en el Antiguo Testamento, y no tienen ni idea de la diferencia, por ejemplo, del libro teológico, de un texto teológico, de un texto histórico, que se ve en un paseíto por el Nuevo Testamento, y lean párrafos, como por ejemplo, el Biblia Samaritano, y entiendan la parábola de Jesús en el Biblia Samaritano. Entonces la película Filomena hace una crítica muy fuerte, específicamente a la institución católica, pero desde la institución católica hace una crítica muy fuerte a todas aquellas personas que se creen con el derecho de poderles decir a los demás cómo vivir su vida y cómo ser felices, y que ni siquiera pueden ser felices ellos mismos. Así que es una crítica muy, muy, muy dura que hace esta película. Y la tercera cosa de la cual quiero hablar, que trabaja en la película Filomena, y de hecho creo que es el centro de la película, creo que es el elemento más interesante de la película, es el tema del perdón. El perdón es un fenómeno muy complejo, muy complejo, y yo creo que lamentablemente con el tema del perdón hemos caído mucho en esos aires de edad de acuario y de crecimiento personal fácil, de decir que uno tiene que perdonar, porque el que no perdona resulta que lleva un sufrimiento, en mi opinión. Perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Perdonar no es una cosa sencilla, no es algo que tú agarras y dices, bueno, hoy voy a perdonar, y entonces decides que ya todo pasó y vas a acabar. En primer lugar, no es que esté en contra del perdón, todo lo contrario, me parece que es algo muy interesante cuando podemos llegar a él, pero hay algunas cosas que entender. Primero, perdonar no es olvidar. Perdonar es comprender, que no es lo mismo. Es decir, cuando yo logro perdonar a alguien, es porque yo de una u otra forma entiendo, he llegado a entender las razones de esa persona por haber actuado de una determinada manera. Ojo, entender no significa aceptar, no significa alcahuetear, no significa que entonces está bien lo que la persona hizo. ¿Bien? Lo que la persona hizo puede ser terrible, pero aquí entra lo interesante del perdón, porque el perdón no solamente es un acto racional, el perdón es principalmente un acto de tipo emocional. Es decir, me sigo acordando de lo que pasó, sigo entendiendo lo que pasó, es más, sigo respondiendo, sigo actuando ante lo que pasó, pero ya eso que pasó no me afecta, ya no me duele, ya no me marca, ya no me limita, y por eso decimos que el perdón, que es un crecimiento para la persona quien es capaz de perdonar. Perdón es una de las declaraciones fundamentales de la ontología del lenguaje, por lo tanto significa que el perdón no tiene que ver con el otro, que es lo interesante de la película Filomena. En Filomena vamos a ver dos posiciones ante el perdón. Vamos a ver la posición de Filomena, que es capaz de decirle a la religiosa, te perdono, aun cuando la religiosa no le pide el perdón. Es más, la religiosa está creyendo que tiene todo el derecho y que tiene toda la razón de haber hecho lo que hizo, pero sin embargo, aun así Filomena es capaz de decirle el perdón, y es lo interesante del perdón, y por eso es una declaración fundamental del lenguaje, porque no requiere que la otra persona te pida perdón, es que ni siquiera requiere que la otra persona reconozca el perdón. Es algo tuyo, es algo que tiene que ver contigo, es algo que tiene que ver con tu propia decisión de perdonar. Pero en la película Filomena también está presente en la posición del periodista, el periodista que quiere agarrar a la religiosa por el cuello y estrangularla. Y ojo, yo también sentí el deseo cuando estaba viendo la película de agarrar a la religiosa por el cuello y estrangularla, ¿bien? Pero está también esa posición. La posición del periodista que está para decir yo no te perdono, o sea, lo que hiciste estuvo mal y es terrible, y es lo interesante que nos presenta la película en este momento y luego la conversación entre Filomena y el periodista cuando le pregunta cómo es capaz que le haya perdonado y Filomena le dice porque yo no quiero terminar como tú, yo no quiero terminar de esa manera. Entonces vemos pues las dos posiciones y ojo, las dos posiciones son aceptables desde las distinciones y desde las capacidades de cada uno de ellos. Las dos posiciones son aceptables. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú eres capaz de perdonar una situación determinada, si perdonar te hace sentir bien, si perdonar te va a ayudar a seguir adelante, si perdonar te va a ayudar a crecer, si perdonar te va a ayudar a quitarte ese peso de encima y puedes hacerlo perdón. Porque como te digo, en primer lugar perdonar no es olvidar, no es que entonces se te va a olvidar lo que te hicieron, en primer lugar. Y en segundo lugar perdonar no significa que la relación que se rompió se va a construir. No, yo puedo perdonar a una persona y sin embargo no querer verle la cara más luna y eso es totalmente válido. Perdonar, repito, es un acto emocional. Ya eso no me afecta, ya acordarme de eso no me duele, ya no me siento mal, ya no me limita. Por eso perdonar puede ser un acto tan interesante. Pero también si en este momento consideras que no estás apto para perdonar, si en este momento sientes que no tienes los recursos como para perdonar, si crees que todavía las heridas han estado tan frescas que te es difícil perdonar, pues no te sientas mal por eso. por eso. No te sientas que eres un canalla, no te sientas que eres un malvado, no te sientas que eres bruta o que no sirves para nada por el hecho de decir que en este momento no me siento en capacidad de perdonar eso que tu Dios, no me siento en capacidad de perdonar eso que me hiciste. y simplemente sigue intentando trabajar en esa situación, sigue evaluando esa situación, sigue trabajando sobre esa situación para que llegue un momento en el cual no te duela y en ese momento puedas soltar y puedas perdonar. Que eso va a durar una semana, un mes, un año, diez, no lo sé, no lo sé, cada quien tiene su ritmo y además las personas respondemos de manera diferente. Lo que quiero decir es que muchas veces somos muy duros al momento de juzgar a alguien que por alguna u otra razón le cuesta, le es difícil perdonar y entonces a veces le decimos a esa persona que es mala, que es canalla, que no es justa, que perdonar es bueno, que se va a llevar a la tumba. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero es una decisión y como decisión que es, yo tengo el derecho a decir, mira, sí, perdono, suelto o decir, mira, no, en este momento no me siento como para perdonar. Creo que todavía no he podido manejar la situación de esa manera y bueno, en este momento no es así. No sé si será mañana, no sé si será pasado, pero en este momento no. Y por eso a mí particularmente me gusta mucho la manera como la película Filomena maneja el tema del perdón y presenta esta esta situación. Yo creo que hay heridas que cuestan muchísimo más sanar y creo que un perdón fácil lo que hace es esconder realmente la herida, ponerle una pequeña curita allí en el fondo no hace nada y en el fondo es un engaño y te sigue y te sigue doliendo. Yo creo que el perdón es un proceso de sanación y cuando la vida es muy profunda, cuando la vida es muy grande, ese proceso requiere de tiempo, requiere de su espacio y por lo tanto no te sientas culpable, no te sientas mal si en este momento algo es muy difícil soltar, es muy difícil perdonar. Yo lo que te recomiendo es seguir observando, seguir seguir evaluándote, seguir te preguntando para que poco a poco, poco a poco esa vida vaya sanando y en un momento determinado, en un momento preciso puedas soltar, puedas liberar de esa carga y puedas seguir adelante. Porque lo que sí es cierto es que la la rabia, la frustración, el dolor, pues a la larga termina por hacernos daño a nosotros mismos y entonces sí, mientras puedas soltar, mientras puedas soltar suelta, pero no te sientas culpable si te es difícil en este momento manejar una situación de atendida. En mi vida hay situaciones que simplemente solteas, simplemente dejé atrás, simplemente decidí perdonar, simplemente entendí y las circunstancias que estudian llevar a una persona actual de una manera determinada. Y hay situaciones en mi vida que definitivamente me ha costado mucho más dejar atrás. Y hay otras situaciones en mi vida gracias a yo pocas que todavía considero que están allí, cosas que considero que estoy trabajando y son cosas en las cuales todavía hoy en día no me siento con la total libertad de decir sí, ya eso lo perdoné totalmente y ya no me afecta. Por lo tanto, la vida está llena de estos elementos, la vida está llena de estos principios, la vida está llena de estos problemas que nosotros como seres humanos que somos limitados, seres humanos con conflictos, pues debemos aprender a vernos también nosotros con amor, debemos también aprender a vernos a nosotros mismos con compasión, aprender a vernos de nuestra propia fragilidad y entender bueno, que esta vida es un camino que estamos haciendo y en el cual tratamos, hacemos un esfuerzo, queremos ser mejores, crecer, fortalecernos y ser felices que a fin de cuentas es el derecho al cual tenemos todos. Por eso yo creo que Filomena es una película de redención, es una película que yo particularmente lo vi de esta forma, ese camino de Filomena buscando a su hijo, ese encuentro con la realidad, ese final tan, 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 tan agridulce que tiene la, que tiene la película cuando, de otra forma tú piensas que realmente ya va a encontrar la vida. y te das cuenta que sí lo encuentras, te das cuenta que sí lo encuentras, te das cuenta que ella puede cerrar, que es lo interesante de la vida, ¿no? puede cerrar y que ante la tumba de su hijo ella es capaz de cerrar. y esto es lo que le da, en mi opinión, lo que le da trascendencia a Filomena, porque muchas veces en la vida y me referí y lo que tenemos es que hay situaciones que no terminamos de cerrar, que no abiertas, cuando en la vida aprendemos a cerrar, entonces yo creo que podemos decir con un sano de tranquilidad y ligero de equipaje. Por eso los invito a que vean Filomena, vean esta hermosa película, sorpréndanse con la actuación de Judith, esa actriz tan británica tan extraordinaria, con toda esa pena, con ese dolor que es capaz de transmitir prácticamente durante toda la película que te llega al corazón. vean Filomena, disfruten de excelentes actuaciones, disfruten de una maravillosa dirección, pregúntense con una historia tan difícil de la humanidad y que esta película maravillosa nos ayuda a crecer y a hacer mejor. Los invito por supuesto a continuar conectados con nosotros en Prometeo Online, recuerden que estamos en nuestra página web, que está caliente, presidencialidad del horno, pueden entrar a ella Prometeo Online.com, Prometeo Online con una sola, con una sola op, allí van a encontrar artículos, van a encontrar información de interés que estamos siempre colocando. Igualmente nos pueden seguir por nuestras redes sociales, síganos por nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook, siempre van a encontrar por Prometeo Online y allí todas las semanas estamos realizando actividades, estamos realizando conferencias, estamos realizando programas, pues con la intención de mantenernos en contacto, de crecer, de fortalecernos y de hacer lo que hay de todos. Los invito mañana a meditar con mis socios de DIN, aprovechen la capacidad y el entrenamiento de que DIN en el tema de trance y en meditación, todos los miércoles a la 6 de la tarde, en un programa que se llama Vamos a Meditar, donde nos conectamos por aproximadamente media hora y nos enseña diferentes técnicas de meditación. La semana pasada enseña una técnica de meditación excelente, la técnica Jacobson. Los días jueves se está pidiendo también un encuentro para encontrarnos con esa tradición milenaria del Instituto de Muxá, esa leyenda, esa historia tan maravillosa del disipador de todas las dificultades, también a las 6 de la tarde y los días sábados en un programa a las 11 de la mañana. Todo esto, por supuesto, queda en Costa Rica donde nos encontramos en este momento, donde tiene un invitado o una invitada para la reunión actual, el tema telemico, un tema interesante que siempre nos deja a 15 horas de crecimiento. Así que los invitamos a estar en contacto por nuestra página web y por las redes sociales en Promete Online y los invito por supuesto para el próximo martes a la serie de la tarde como toda la semana a un nuevo encuentro por aquí por Cine para Crecer para hablar de esas películas maravillosas que no solo nos entretienen, que no solo nos conmueven, sino que también nos ayudan a ser mejores personas y mejores seres humanos. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias.